...unos ministros que no se leen las leyes. En el fondo no, porque en este país funciona un viejo principio que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Es triste que a los pocos meses de haber sido aprobadas las leyes del Estatuto de Autonomía de Canarias... ...por decir que no defiende la unidad de España ni la soberanía nacional e integridad territorial... Usted tiene una disyuntiva que resolver, señor Casado. O mejor dicho, dos disyuntivas que resolver. La primera es si usted está dispuesto o no a facilitar el que haya un gobierno en España. Gracias por ver el video.